Hoy voy a abrir esta Barbie tan bonita que viene ganado La Barbie Princesa Superhéroe ¡Superhéroe! ¡Superhéroe! ¡Vamos a abrirlo! ¿Te lo quita de aquí? Sí No necesita pilas Va solo Lo primero que tienes que hacer es poner la capa Dile al adulto que te ayude a hacerlo Engánchalos aquí, con las estrellas, viendo para el frente ¡Ya está! Mira Tiene purpurina en las cejas Su corona es su antifaz Lo primero que tienes que hacer es girarla Ahora vamos a girarlo ¿Es para ti? Así Soy una princesa Cuando quieras sacar las alas Solo hay que apretar en este botón Ahora le ponemos la corona Antes de la entase En la tierra del de B Voy por estas Barbie ¡Hola mamá! Y su papá Voy por su papá Tú eres esta ¿Y su mamá sabía que era de la superhéroe? No, no sabía No sabía No sabía ¿Ustedes saben quién soy? ¿Cómo dicen? ¡Ah! ¿Soy un superhéroe? Que se comprendía ya de superhéroe ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué bien! Si te gustó por favor Hazme gusta Hazme gusta Comparte el vídeo Y espero tus comentarios Y por favor Suscríbete a mi canal Muchas gracias Y ¡Soy superhéroe! ¡Bitmet! ¡Bitmet! ¡Bitmet!